Hola, soy Carmen Ordiz, responsable del Espacio 360 de Supermercados Más y Más. Y hoy me encuentro en el Espacio 360 de La Granja, en León, otro de nuestros rincones desde el que buscamos acercar la gastronomía, la alimentación, la nutrición y todo lo relacionado con la cocina y los productos, los buenos productos, para anunciar el menú de esta semana. Así que si estamos preparados, allá vamos. Recuerden que estamos de aniversario y pueden disfrutar de muchísimos descuentos, cupones y regalos. Infórmense en nuestra web, así como en nuestra app. Y empezaremos el lunes alegrándonos la semana con una lasaña de nuestra charcutería, que además viene de regalo con un lambrusco, un rose italiano, que gusta mucho. Para cenar, un buen pan y una tosta de queso comte, un queso francés muy interesante, que además combinaremos a la perfección con unos pimientos de nuestros amigos de Ipsa. El martes, para el almuerzo, nos haremos unos calamares en su tinta. En el caso de que nos sobrase un poquito de salsa, la cogeremos, ya que la podremos congelar y utilizar para el risotto que haremos en el fin de semana. Para la cena del martes, podemos o bien recurrir a nuestro horno más y más y comprar el relleno de fajitas, si por la compra de dos rellenos de fajitas nos regalarán las tortillas, o por otro lado, ir a la carnicería y hacernos con el preparado para fajitas y hacernos nosotros mismos en casa. Y el miércoles sí que iremos a nuestro horno más y más y nos regalaremos con unos jamoncitos de pollo asado, que acompañaremos con un poquito de pisto ya preparado. La combinación dará un plato muy tradicional y delicioso que nos salvará de un apuro si vamos con prisas. Para la cena nos haremos unas bacaladas al horno, una forma de evitar los olores en la cocina y además aprovechar de todos los beneficios de este pescado. El jueves, para el almuerzo, nos vamos a hacer unas albóndigas con salsa de tomate. Un plato que gusta pequeños y no tan pequeños y que podemos hacer con los espaguetis que nos regalarán con la promoción de ternera asturiana. Para la cena del jueves vamos a recurrir a una de las ensaladas ya preparadas de floret, en este caso la gourmet, pero le vamos a dar nuestro toque con un poquito de granada. Esta fruta va a la perfección con platos salados, como podría ser una de estas ensaladas, con su queso, su lechuga, le dará un toque de 10. Y el viernes al almuerzo vamos a hacer una merluza en papillot. En este caso la combinaremos con unos pimientos, están en oferta los pimientos tricolor, así que los haremos al horno, con papel de horno, y quedará un plato muy rico que sacará lo mejor de esta delicia de nuestros mares. El viernes a la cena recurriremos a un picoteo. Nos vamos a hacer por un lado con las croquetas ya preparadas de nuestra carnicería y por el otro un poquito de embutido. Recurriremos por un lado a un lomo delicioso que tenemos en oferta y por el otro a un jamón Gran Reserva Monte Aramo. El sábado para el almuerzo nos vamos a hacer un arroz caldoso. Para ello vamos a utilizar el arroz sos especial para arroces caldosos y por el otro lado vamos a utilizar el preparado para risottos y unos langostinos. La combinación dará un plato del que no se podrán resistir. Para la cena nos vamos a hacer unos rollitos de cecina de leita riegos con queso de berenguela. Vamos a hacer estos rollitos que si queremos podremos darle un toque de calor. Personalmente me gusta poner un poquito del queso ya fundido, hacer el rollito y acompañar con por ejemplo un poquito de rúcula. El domingo vamos a aprovechar la oferta de la pierna de lechazo para hacer un buen puré de patata o un parmentier y de postre aprovechamos que tenemos la masa de hojaldre en oferta además de las manzanas una buena tarta de manzana casera. Para acabar el domingo con buen pie nos vamos a sacar la plancha y vamos a hacernos unas zamburiñas. Podemos acompañar con una lechuga, tomate y cebolla, una ensalada clásica y decirle adiós a la semana con energía. Hasta aquí el menú de esta semana. Recuerden que pueden seguir nuestros pasos, el folleto, las ofertas e informarse de todo relacionado con nuestro aniversario en www.supermásymás.com También pueden descargarse nuestra app así como seguirnos en redes sociales como arroba supermásymás para descubrir recetas, consejos, trucos de cocina y mucho más. Les esperamos la próxima semana.